Muy buenas a todos gente, bienvenidos una vez a mi canal, hoy os traigo un nuevo vídeo y como veis en el título, sí señoras y señores, hemos vuelto a hacer la nuclear por primera vez en el primer intento y esta vez no solo a nivel español, sino también a nivel habla hispano, justo después de que reintrodujesen básicamente el contrato de la nuclear, hicimos racha de 5 junto con Asta, Pelu y Soki y la verdad, la lobby increíble, nos tocaron lobbies brutales, nos llegaron a buscar lobbies de 80 de ping con 4% de pérdida de datos, con un lag increíble, con gente de World Series, nos cruzamos contra los italianos que la llegaron a hacer incluso antes que nosotros, o sea, una auténtica locura y no me gustaría dejaros muchos cortes en el gameplay porque creo que es muy interesante que veáis tanto la comunicación como todo y sobre todo al final de la partida hice como un mini edit como hice el año pasado en el que muestro varias pops desde que plantamos la bomba para que veáis tanto la comunicación, lo que hace cada uno y un poco de musiquita para darle un poco de intensidad y que quede bastante, bastante chula, así que espero que la disfrutéis un montón. La verdad me gustó bastante, me hubiese gustado que hubiesen hecho algún cambio con el tema de los artefactos, algún tipo de efecto diferente o algo así, pero es fin y al cabo lo mismo que en Almarra y la verdad, pues muy contento de hacerlo del primer intento y sobre todo pues eso, espero que lo hayáis pasado genial en la gente del directo. Todavía nos quedan tres intentos, los haremos en los próximos días y lo que os digo, si me podéis dejar un buen like, un comentario de qué os pareció o qué os ha parecido, os lo agradecería un montón y espero que disfrutéis un montón del bidete, así que os dejo por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo y en los directos del canal de Twitch, así que os dejo por aquí, adiós. ¿Quién lo gasta? Yo mismo, igual. ¿Quién lo gasta? ¿Quién lo gasta? ¿Quién llega antes? ¿Quién llega antes? ¿Te imaginas que la pillan ellos ahora y ahí hay un nuclear increíble? Ya nos pasó, nos pasó una vez. Sí, ahí me lo quitaron, ahí me lo quitaron con Willy, me acuerdo. Tiene gente al alto, tío. No, van a la derecha, van a la derecha. Si queréis limpiar primero y luego pillarlo, ¿queréis limpiar? O sea, queréis probar a limpiar primero, estamos aquí al lado. Sí, 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 parecen buenos, parecen buenos. A por esto, a por esto. La que arriba, la que hizo aquí. Píjala, píjala, píjala. Para que se van, ¿eh? Para que se van. ¿Esta partida? Píllalo, píllalo, píllalo. Sí, sí, sí. Yo el que ha matado parecía un poco bot, ¿verdad? Voy a que lo vea, voy a que lo vea. Dios, la han cambiado, ¿eh? ¿La han cambiado? La han cambiado, ¿eh? Sí, sí, sí. Voy, voy, voy a ayudar. Te sigue, sigue, te sigue, flex. ¿Lo cojo o no lo cojo? Sí, Pia, Pia. Uf, qué nervioso, ¿eh? Ahí va, coño, ahí va. Uf. ¿Utilizar contadores gay gear para encontrar el material... ¿Contadores gay? Gamer, ¿ha dicho, no? Ah, gay. No, hay que ir con el contador y buscar la nuclear. Hay que pillar... Vamos, vamos, ya. Es como en DMZ. Tienes que pillar el contador y ir buscando... ¿Queréis hacerlo con calma o pillamos primero armas y de todo y... No, no, hay que pillar armas tú, loco. Que loco nos van a ver. Vamos a hacerlo de chill. Están recorosos. Tienes que pillar una, no a la zona. Mira, otro, el primo de flex. ¿Soy yo? Vale, le voy a coger las coges y... Vale, yo voy a ponerme térmica y minas, ¿vale? Como una puta cerda. Con rematecer. ¿Y no se han bugueado las ventajas? Vale, perfecto, no se han bugueado. ¡Eh, me vuelan! Estos son los buenos. Vente, vente, vente para abajo si quieres. Uno abajo. No, no, uno abajo. Sí, uno abajo. Está aquí en escalera, 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 escalera. Se sube ya, arriba el todo. Recagado, cara, se ha quedado, pelu. Vale, no voy a coger. Vale, hasta voy. Íltima pollo, coño. ¿Va a caer que hay conmigo? Vente, 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 vente. Más gente viene volando. ¿Dónde estás arriba, abajo? Arriba, estoy arriba. Dos arriba, dos arriba. Dame un tiempo y subo. Muerto uno. Ahí tengo mal. Muerto dos. Ah, chupadla. Subo, subo. ¿Muerto otro? Muerto, muerto. Muerto, muerto. No, no es conmigo. Tienemos bengala. Están muy pesadas la gente en esta lobby, detrás, cuidado Pelú, me miran, ten cuidado. Bala, ¿qué? Se me ha cagido. Joder. Rackador, ¿tienes una bala? Esta lobby no es... Me he presidido, me he presidido, me he presidido. De bot no es. Estaba de atrás, ¿no, tío? Sí, los atletas ya están revendiendo todo el rato, tío. Lo para allá, lo voy a desplegar. Es lo más difícil del día, tío. Tiro una granada de humo. Voy a la caja otra vez. Seguís corriendo para... Seguimos para... A esto, ¿no? El contador está arriba, ¿eh? O sea que... Hay que coger ahora, después de lo que has cogido, Shoki. Eh... Buscar el elemento con el contador. Lo estoy buscando yo. Creo que está aquí arriba. Tengo uno aquí abajo, tengo uno aquí abajo. Pues a la izquierda, entonces. Ha revivido, ha revivido aquí, ha revivido aquí. Por fuera. Te veo caer. Está aquí, está aquí, Flair conmigo. Está aquí. Tirolina, 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 tirolina. Te subes. Ahí. Arriba os disparan. Tengo uno yo en el elemento, eh. Tengo uno yo en el elemento. Vale, sí. Arriba del Shoki, ¿no? Te van, te van volando desde el alto. Te van desde el alto volando, Shoki. Dejo el blindado ahí. Vamos a olvidarle. Vale, sí. El elemento está dentro del camión de dentro, creo, eh. Está volando ya uno. Están todos arriba, todos arriba. ¿Track es uno? Podemos girar juntos. Está aquí el elemento. Muerto. Dos, dos, dos. Me quitan el elemento mío ahora. Lo que yo he pillado. No, no, no. Eso no es un elemento. Es para buscarlo. Lo he parado, ese. Arriba no hay nadie. Están todos abajo. Los veo abajo, los veo abajo ahí. Sí. Está aquí, eh. El elemento, en teoría. Le voy, le voy, le voy. Lo tengo, eh. Vale. Te tienes que ir al coche. Te tienes que ir al coche. Te tienes que ir al coche y irnos. Blindado, blindado. Vamos a un blindado. Coche y irnos, coche y irnos. Tengo ficha de gulaje, Pelu. ¿Tú tienes? Sí, tengo. Vale, vale. Compañero redesplegándose en la panada. Así que hay que abrir la caja fuerte ahora. Me miran, eh. He muerto. He tirado humo. He tirado humo. Lo tenemos en el I y nos vamos en el I. Pues cualquiera de las dos, vale, yo creo. Vale. Pedirad vosotros el blindado. Me pido el I, vale. Yo creo que va a ser más... Imposible. Vaya lobby. Es completamente imposible. Hay que jugar por aquí. Ahí está. Quizá el elemento siguiente es vosotros. Ya me están reventando a jugar. El helicóptero dura menos uno. Es imposible hacer la nuclear en esta lobby. Claro que es imposible. Vamos a la caja y jugamos todos juntos ahí con el gasta. En el elemento ese. Si me dejan llegar dicen no. Ya hay un camión. Vale. Voy a tener que dejar el elemento un momento en el suelo, eh. ¿Qué hacemos? ¿Que lo lleve todo uno o cómo lo hacemos? Sí, da igual. Toma, basta. Os dejo aquí un autorredo. Es que iba a morir, chavales. Se iba a morir. Se iba a morir. Necesito ayuda. Atención. Se ha acabado el elemento ahí. Cagaron, no. Cuidado. Un pelotón enemigo rastrea vuestra posición. Esta loli va a estar complicada. Yo tengo refrigue. Podemos matar el elemento este que es igualmente. Vamos a matar el elemento. No, pero vamos a pillar ese. No perdamos. Voy haciendo yo esto mientras que estoy muerto. O sea, yo tengo gola aquí todo. No veo nada con el beryl ese, tío. Va a ser un carajo, la verdad. Tocado ahí abajo. Vale, estoy haciendo yo el elemento siguiente, ¿vale? Mientras. Joder. Hay que matar, hay que matar, hay que matar a ellos. Muerto. Bellísima. Le flanqueó, le flanqueó, le flanqueó. Cracado, crackado el otro. Está un tiro. Altrado. El elemento está bien ahí igualmente. Con lo que defendáis está bien, eh. He matado uno, eh. He matado. Estos son los más locos. Estos son los más locos que hay. Vale, vale. He matado a uno, yo he matado a uno, ¿vale? Yo he matado a uno. Ha revivido a la izquierda. Falta el tío. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos con el aéreo. Corre, corre, corre. Corre con el shoki. Tiene que ir a este ya, eh, para el siguiente. Vale. Vámonos con el tío para el siguiente ya, el tío. No se puede venir. No se puede venir. Muerto el tránsito. Bueno, bueno, bueno. Hay una fuga. Me llevo franco de izquierda a Pelu. De izquierda del todo, no lo sé. Creo que ha sido cruzando. Seguimos a un pájaro enemigo que lleva material nuclear. Hay que hacer un shoki, eh. El purado sol. Morcero, eh. Se cae, se cae, flea, 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 flea. Flexz sube, flexz sube, ya ya, rápido. Vamos a backup. Si... De donde puedo ir? Por aquí hay... Al elemento, al elemento, al elemento, al elemento... Para que se haga ya la bomba. Tiramos gente la carretera. Sí, sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue por aquí, sigue, sigue. Que hay fuga inminente encima. La fuga es por el elemento. Ah, ¿sí? Siempre es fuga. Yo tengo armas malas. Hay que pillar UV, eh. Gasta en cuanto puedas. Y tú también, Shoki. Yo necesito pillarme armas. Pírate armas y UV y lo que sea. Yo también tengo el elemento ya cerca, eh. Sí, seguro. Bájate, bájate, bájate. Detrás vuelto, detrás vuelto. Yo me muero, eh. Yo me muero. Tengo Gulag. Es que yo voy sin placas por el tema del elemento, eh. Tengo una kill y aguantame. Vuestro compañero está en Gulag. Tengo una kill donde está el peluche. ¡Ponche de mierda! ¡Buah! Cuidado que van a venir los que se han limpiado a UV. A mí me ha matado vuelo. ¿Puedes venir aquí a la tienda? Intento. ¿Con tienda? Intento. Quiero a UV. Sí, sí. Campeate, campeate a esa casita. Y el elemento es el que lo pillamos. Intento, intento. No, no lo he jugado. No, no lo he jugado. Vete, vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Lo he pillado, lo he pillado. Vale, vamos, vamos, vamos. Sí, sí, sí. ¿He roto el helicóptero? Confiamos en la caja de tienda. No, no hemos roto nada. Ah, Lolo. O sea, sin más. Igual ha roto a alguien, eh. Nos lande arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba. Conmigo, conmigo. No puedo, no puedo. Estoy solo. Lo mato, lo mato, lo mato. Muerto, muerto. Vale, vale, campeamos aquí. Snipers, snipers. Cuidado, eh. No sumes aquí arriba. Vale, dejo aquí el elemento, ¿vale? Aquí. Ataca aire, ataca aire, ataca aire. Madre mía, tú. No, trae rechana. Llame ahora. Es que no puedo moverme ahora mismo. Con el airman, que no está ahí medio. Estoy la escalera bien. Yo pego un área encima, aguantado. Partido uno. Tiene gente ya, no puedo comprar ahora mismo. A ver, agoté a un área encima. A ver, agoté a un área encima. A ver, agoté a un área encima, vale. Si funciona, están muertos. Aquí, aquí. Muerto otro. Muerto dos, muerto dos, muerto dos. Bueno, bueno, bueno. Más que es... Vale, te voy a comprar porque estás en la tienda, ¿eh, chavales? Sí. Me mueve, me mueve. Tenemos los tres elementos. No, 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 no. Vale, no, 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 no. Es el enemigo sobre la zona, cuidado. Cuidado. Buenísima. Aquí te da muy peralto que te pude a uno, aquí. Las zonas, ya sale, las zonas, ya sale las zonas, te lo cojo yo. Sí, sí, está aquí al lado, está aquí al lado, tranquilo. La vez, me me muevo, ¿verdad? Es el mapa, ¿verdad? Es el mapa, ¿verdad? Es el mapa, ¿verdad? Vale, vale, vale. Me voy a comprar por eso. ¿Se puede tirar un humo o lo tengo yo? No tengo yo nada, tío, para ver, ¿eh? Quiero que es casa de bala, ¿eh? Oye, todo es uno, todo es uno, ¿eh? Planto, 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 planto. Yo tengo humos. Mira, mira yo, mira yo, mira yo. Es un caesar, es un caesar aquí conmigo, aquí. Venid. Tío, otro humo, tío, otro humo, flex. Estoy plantando, estoy plantando, estoy plantando, estoy plantando, chicos. Muerto, muerto, muerto. Miradme, miradme, miradme. Yo tengo un elemento, ¿eh? Claro, yo tengo todos. Estoy plantando la bomba, ya. Sí, ya tiene, ya. Cae uno en bomba, cae uno en bomba. Vale. Hay que pillar raza, 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 chavales. Tengo, tengo aéreo yo, tengo aéreo yo. Yo también. Viene uno por derecha, viene uno por derecha. Por la espalda, por la espalda, uno cerca ya, ¿lo veis? Uno close, sí, uno close. Tiro un humo y me voy a la tienda, chavales, y compro aéreos. Os aguanto desde allí. Aquí de mortero. Voy a matar aquí a uno. Déjame dinero, pelu, déjame dinero, pelu. Tengo una kill, tengo una kill, tengo una kill. Mete aéreo, mete aéreo en bomba, mete aéreo en bomba. Aéreo en bomba, vale, aéreo en bomba. Mío. Muerto Treyhard aquí. Hay una en bomba, creo, y la aéreo no le da. Muerte, muerte, muerto. Vale, buena. Muerte, muerte, muerto. Vale, buena. Otro tocao en la casa de al lado, gente. Vamos a rodar el portátil. Vale. Es que no se ve nada, ¿no, tío? Comió vivo tres, tío. ¡Go! Let's go. Mi espalda, va a apuntar a alguien. Muerto dos, muerto dos aquí. Aéreo en bomba, aéreo en bomba. Mierda, me he quedado. Tira el mortero, tira el mortero, tira el mortero. He perdido el radar, eh. No la quitan, no la quitan. No la quitan, no la quitan, no la quitan. 30 segundos, tío. Una bomba, lo mato yo. Muerto. Tiro a alguien bomba, vale. Vale, buena. Lo guardo. Lo guardo, lo guardo, no hay nadie. Muerto, aquí otro. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Lo pego, pegado. Tíralo, tíralo. No muráis, no muráis. Me ha caído, me ha caído, me ha caído uno. Me ha caído, me ha caído uno. Me ha caído una palda, ahora. Tien, paja, tira. 9 segundos, 9 segundos. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Muerto, muerto, muerto. Muerto, muerto. Muerto, aquí. Titi, la primera. ¡Vamos! ¡Vamos! Let's go in Lobby Trayhard. ¡Wuuh! ¡Vamos! Let's go in Lobby Trayhard, wuuu. ¡Y el Lobby Trayhard, eh! ¡Qué locura de partida! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Wamoo! ¡Así se sacan a nuke, tú! ¡Vaya al nobi! ¡Que guapo! ¡Vaya al nobi! ¡Así se sacan a nuke, pelo! ¡Así se sacan a nuke, pelo! Eran todos buenísimos en esta partida todos. ¡Ah, de locos! Bro, estaba haciendo mega trihard, tú. Los que se han matado en el museo, ¿ese? que hemos tenido que salir Shoki y yo, que me están disparando a mí por detrás. Y por eso Shoki ha tenido que coger el helicóptero. Hostia, se ha guiado la animación. Ahora. A la primera, tú. Bueno, pues me guardo la otra nuke, ¿no? Para solitario. Let's go. ¡Vamos! De hecho, le ha liado a uno, los Stryker. Deja el elemento en el suelo y le he ido por la espalda, tú. Mira, la gente diciendo GG por el chat y todo, tú. ¡Buah, a la primera, tú, eh! ¡Qué guapo, tío! Y el helicóptero lo ha roto a alguien, no lo hemos roto a nosotros, ¿no? No, lo han reventado rapidísimo, yo creo. Lo ha faltado una chupita. Lo ha faltado una chapa. Un pin. Ha salido de operador. Ah, me trasbonan aquí. Ha salido de operador, ya, directamente. ¡Oh! ¿La primera de España? Hombre, sí, no. No lo sé. Bueno, no lo sé tampoco, es verdad. El camuflaje está guapo, ¿qué? A ver. Ya no sabemos quién es verdad. Sí, el camuflaje está guapo, pelo. ¡Guau, guau! Que no ha salido ningún helicóptero, ¿eh? No ha salido ningún helicóptero. A ver, ¿el camo? Es que se ha hecho todo a seguida, bro. ¿Sí, no? El lobby de mierda, sí. ¿Te lo has hecho las cuatro de cuatro se ha hecho? Tres mínimo, se lo he visto yo. Joder, tío. Es que qué abuso, tío. A ver. El verde estaba... El verde cuando tú has plantado la bomba, yo lo he visto en el monte flex, tío. Sí, sí, sí. Yo lo había copido. Está guapo el camo, ¿eh? En eventos. A ver, en la corta, ¿qué tal se ve? Me gusta y encima es amarillo. Está muy chulo, la verdad, ¿eh? Está guapo, sí. Lo que pasa es que yo no lo hubiese hecho tan desgastado, ¿sabes? Pero lo hubiese hecho también reactivo. ¿Sabes la skin? ¿La skin de quién es? De eventos, en eventos. Ah, del operador dices. No, pero la skin del operador. Es verdad, la skin del operador. Ah, este sí, sí, sí. ¿Es un calvo latino? El de la CDL, a la derecha de la CDL. Es un calvo latino. De la derecha de la CDL. Sí, justo el de la derecha de la CDL. Ah, vale, ya va a ver. Segunda fila, cuarto. A ver. Es un calvo, nene. ¡Calvo! ¡Calvo! Todavía no me toca morir. Todavía no me toca morir. Guapo, no mames. Está guapo, la verdad. Aunque le hubiese... Me hubiese ocurrido un poquito más el tema de la vestimenta, pero por la parte de atrás ir en la cara está guapo, la verdad, y los brazos. Lo que pasa es que con esto te tienen que ver en... Pues yo estaría, ¿no? Es peruano. Te tienen que ver en cualquier zona oscura, ¿eh? Con esto. Voy a buscar por animadas primero en filtros. Aquí está... Ah, mira, ya la tengo aquí. Gran boom se llama. Dan dos, dan dos, ¿eh? Es verdad, dan dos. En pedazos, ¿no? En pedazos y en boom. Eh, mira, le dais a filtrar y animadas primero. Y os sale justo a la derecha del pack de Toronto Ultra o de lo que hayáis comprado. ¿Cómo se filtra? Es como una moneda. Es la moneda que nos han dado. Es la moneda que nos han dado. Es verdad, número uno. ¿Me salía ahora? A ver. Bueno, pues lo llevamos unos cuantos días y después me pongo la F otra vez, que mola mucho.